Con el fin de brindar un servicio social, es que esta iglesia en Pérez Celedón decidió realizar la actividad en el Parque de San Isidro del General. Esa es una iniciativa de la Iglesia Adventista que quisimos compartir un poquito con el pueblo de San Isidro y además poner a trabajar a nuestros guías mayores y conquistadores que son jóvenes que tenemos en la iglesia, que algunos son de la iglesia, otros no, pues ellos trataron de colaborar y de servir un poquito acá en la comunidad, en el área de la salud para que la gente conozca un poco acerca de los hábitos saludables con los que podemos contar. En la misma se le brindó a la población variedad de servicios, como la toma de la presión, peso, talla y demás. Igualmente se le brindaron recomendaciones sobre todo con medicamentos caseros. Además a quienes atendieron les hablaron de la importancia de que estén sanos espiritualmente. Bueno, estamos hablando de lo que son los ocho remedios naturales, que son recomendaciones básicas, consejos bíblicos, que es muy sencillo de llevarlos a cabo, que es agua, tomar agua, descanso, hacer ejercicio, recibir luz solar, aire fresco, nutrición, alimentarnos bien, temperancia, temperancia es lo que es el concepto de la moderación, evitar los excesos, y por último la esperanza, lo que es la confianza en Dios. Lo que se está hablando son esos ocho principios básicos que si los tomamos en cuenta y los empezamos a llevar a cabo, son cambios en nuestra vida muy positivos, más que todo en nuestra salud. Quienes llegaron para ser atendidos pasaron por ocho estaciones, donde se les preguntaron por ejemplo su estilo de vida. Hay gente que tiene 40 años pero tiene una salud de 30 años, de 25 años, o viceversa, gente que puede estar muy joven pero por el estilo de vida que tiene, su cuerpo tiene más años, entonces con este estudio se le dice a la persona, bueno, usted tiene que hacer ciertos cambios en su estilo de vida, todo para mejora. En esta actividad también se aprovechó para pedir donaciones a la población a beneficio de Justin Barrantes, quien actualmente está en un tratamiento médico para recuperar la vista.